Y ahora tenemos la presentación de Ángel Aguirre, el aventurero, con su tema Mil Horas. ¡Fuertes aplausos, por favor! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya se chocaron? Quiero saludar con mucho gusto al jurado que hoy nos acompaña. Bellas damas, hermosas, preciosas. Dicen que las mujeres y los hombres no pueden vivir. ¿Será cierto eso? ¿Eh? Ay, es un exato. Oye, no, quiero pedir un fuerte aplauso para el jurado. La verdad que desde hace rato que estoy viéndolos, están bien motivados ellos. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí apoyando este gran evento. Es un gran talento ir descubriendo personas que nos gusta esto de la música. Muchas gracias a los invitados que hoy están presentes. Y quiero recalcar algo bien importante. Quiero saludar con mucho gusto al señor León. Muchas gracias, maestro, por esta invitación, por este gran proyecto que llevas a cabo. Y espero que de aquí salga un ganador. Vamos con este tema. Se llama Mil Horas el tema. Vámonos con esto. Dice, compadre. Fuerte el aplauso, que se escuche bonito. ¡Eh! 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 Y de Gotasla, para el mundo. ¡Puras calenturas! ¡Puras aventuras chiquititas! ¡Eh! 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 Esa noche te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero. Hace frío y estoy lejos de casa, hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Si te preguntan para qué sirven las guerras, tengo un boquete en el pantalón. Tú estás tan fría como la nieve a tu alrededor, tú estás tan blanca que yo no sé qué hacer. Otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero. Chiquita, no importa que sean mil horas, siempre te estaré esperando, chaparrita. Y a ver ese grito a las mujeres que se escuchen bien bonito. Rico. Y arriba con Tazla. Eso, eso. Eso. Sobe. Y échale ropa, esta es tu rola, compadre. Otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero. En el circo, tú eres una estrella, una estrella roja que todo se imagina. Si te preguntan, tú no me conocía, tengo un boquete en el pantalón, tú estás tan fría, como la nieve a tu alrededor. Tú estás tan blanca, tú estás tan blanca, tú estás tan blanca, tú estás tan blanca, que yo no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero. Muchas gracias, señores y señores, ese fuerte aplauso para ustedes. Que se escuche bonito, muchas gracias. Con todo cariño, yo soy Ángel Aguirre, el aventurero. Gracias. Gracias. Se acabó. Gracias. Fuertes, 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 dedos, borras. Por favor. Y ahora escuchemos a nuestro público. Bueno, bueno, bueno. Ángel, me encantó la interpretación, estuvo muy bien, la energía, la afinación. Lo único que te recomendaría es que no tapes el micrófono de la parte de arriba, lo agarres de aquí porque se satura. Gracias. Felicidades. Un aplauso, por favor. Y ahora tenemos a nuestro último participante de esta tarde y él es Juan Daniel Morales Pérez con su tema sentimental. Que se escuchen en dos palmas, por favor. Buenas tardes. Nada, fuerte aplauso para todo el talento de Contax Lab. Gracias. Gracias. No me hace que extraño tanto el sol de tu mirada y es que me parta el tierno roce de tu highly tu piel, sencillamente es que amaneció nublado y el cielo gris, el cielo gris siempre me pone el corazón.